Gran expectativa viene generando la Escuela Municipal de Karate de Laredo. Hace poco varios deportistas ascendieron de grado y cada vez se observa a nuevos talentos en este distrito. Como vemos, damas y varones cumplen con su preparación en la Casa del Deporte y llevan varios torneos ganados. Pues que por mucho tiempo ha estado sin tomarse en cuenta, pues gracias ahora por la Escuela Municipal, bueno, estamos pues empezando pues a trabajar que este ya es pues el tercer año, ¿no? La escuela está dirigida a niños y también a adolescentes que deseen conocer el mundo de las artes marciales. Sin duda que el apoyo de los padres de familia cumple un papel importante para el desarrollo de sus hijos. Estas medallas son evidencia de que en Laredo hay grandes promesas. Pues acá manejamos niños desde los 3 años hasta los 18 años, así es, ¿no? Pero también tenemos un proyecto también para este año para también hacer un grupo, pues también, pues con los adultos también. Como ven acá, esto ha sido un logro gracias a sus profesores. El Karate es una disciplina que acá en Laredo está resaltando debido a que durante estos años se ha venido trayendo logros. La Escuela Municipal espera acoger a más niños y mantener estas enseñanzas durante todo el año. Pero se va a continuar durante estos próximos días el programa anual que tiene la Academia Municipal, donde va a estar por supuesto la Academia de Karate.